Pero bien, bien, bien Y se puso a comer mierda Con el ale loco ese Y me dejaron solo con dos squad No, la cosa es que se quedó parado Allí en una esquina Y el capo le digo, vente, vamos para acá abajo El capo lo que hizo es que se acostó Le digo, tengo gente Viene gente para mí Y se quedaron desde arriba Desde la montaña tirándole Con una suma chingón Si es que el capo se quedó por allá arriba Y tras que se lo di El capo juega Yo sé que él juega Pero Mano, ese día sí que me sacó por techo No, la prende Es que yo dije No, para el carajo No deja que entre Para que tú no sumes Mientras juegues conmigo Mientras juega No, la prende No, no, la vendo No, la prende Sope No sé, yo no Yo no sé, ahí me ¿Dónde fuimos nosotros? ¿Es el gringo? ¿O el ace? ¿Es el gringo? Sitrep, potential collapse detected. Relocation to indicate its safe zone as advised. Esperemos carrito aquí, tenemos una huevita aquí. Esa puta corda ahí... ¿Por qué no se hagan? ¿Por qué no se hagan? ¿Quién está? ¿Por qué no se hagan? Ahí se la bajaron. También está dando la ICR Está dando bien duro también. Alguien debería tomar estas hermosas. ¿Dónde? Esta me la llevo No, no, yo no uso silenciador Corda ahí, sigo con la corda ahí Porque la corda ahí Un tipo está por abajo Sí, hay dos guaguas aquí Tranquilo Ahí está, al lado del brother Hay una ¿Pero cuál es la boca está atrás? Ah, bueno Ah, bueno Oye, oye, oye Vámonos ya Vámonos Y es ya Voy a buscar ahí un pa' Yo lo quiero Tengo más que 100 cost points Hey, ayer lo jugué Pero, hermano Nos tocó con una gentusa Más mierda ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Alma, cejero! Aquí lo voy a dejar Para luciar esto aquí rapidito Ya que estamos en la zona Ya, ya están puestos Oh, oh, le están tirando al gringo Le están tirando al gringo No, 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 no No lo tire, no lo tire, no lo tire No, no, yo silenciador No, 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 no Gasta uno mucha bala Para tumbarlo Sí, míralo Ya vi el tipo Fue advirtiado Un colapso más esperado Relocate a la zona segura Ah, se ha subido por donde vaya Voy, 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 voy Pues uno de ellos Está bien, bien tocado El otro está acá Bien, bien, bien No, ese cayó Este Acostado Acostado, no, este Arrodillado Hay, hay que Pintarnos pa'l carajo Y es Ya Uno, uno Lo que había aquí Llévate el Llévate el Eh, camina, camina Sigue por ahí, sigue por ahí Que no te toque la tormenta El brother Está sin chaleco Sí, yo sí Tengo sensor Sí, yo sí tengo sensor Vamos aquí ya, estamos aquí ya Trabajos esperados, viajes a la zona segura indica. mirala el frente, mirala el frente, frente, frente en 3.36 mirala, mirala la izquierda mirala donde va, está bastante lejito mirala, mirala la derecha, la derecha, la derecha, la derecha en 15, 20 mirala, mirala, mirala la izquierda mira falsos mirala Si Yo tengo dos, tío Yo tengo dos sensors, ok, está bien Tiro uno para ahí No llegó tan lejos, coño Míralo En 60, acabo de ver a uno brincar en 60 Minas, dame las minas Las minas, dame las minas Joder, ya lo tiro, se joda No puedo brincar por aquí, no me joda Oh, pero lo que hay aquí Dame los barricades, dame los barricades Eh, eh... ¡Suscríbete al canal! 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 Están por detrás del muro, están por detrás del muro. Debida de votar no perdor. Releccate la centro. Cuidao. Cuidao. Cuidao, CUIDAO, CUIDAO. ¡Cuidado, Inva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me lo estoy diciendo, Inva! ¡Ese está jodeando! ¡Ese está jodeando! ¡Ey! ¡Él puso una mina! ¡Él está detrás de ese muro ahí! ¡Darrón! ¡Darrón! ¿Qué te digo si viene? ¡Se está pegando! La hoja, Es Draper! ¡¿De dónde está?! Rompiendo, rompiendo este mage. Rompiendo, 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 rompiendo. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Rompiendo, rompiendo. Rompiendo, rompiendo. Buena.